¿Quién es aquella mujer? ¿Santa Tisba en el desierto? ¿Qué buscas, esposo huerto? Ya me han echado de ver. ¡Hola, mujer! ¿Tienes padre? ¿Fue bien nacido tu abuelo? ¡Justicia de Dios del cielo y Santa María su madre! ¡Robarme un ladrón a mí tantas joyas y vestido! A buen tiempo habrá venido. Pareje loca. ¡Ay de mí! ¡Que acabada de llegar tal desgracia me suceda! ¡Mujer! ¡Estáte quieto! ¿Por qué? ¡Te quiero tocar! ¡Despierta ya! ¡Grosera! ¡Loca y sin duda! ¡No hay en el mundo piedad! ¡Ah, señor! ¡Ah, caballero! ¡Mirad que aquí me han robado por un extraño suceso! ¡Por Dios, que se ha sido el suceso! ¡Qué harto poco le han dejado! ¡Tres mil ducados valían las joyas que me robaron! ¡Es su tema! ¿Y se llevaron la joya que pretendían? ¡No! ¡Sino el diablo que os lleve! ¡Hola, hola! ¡Poneta! ¡No os doy guarda montará! ¡Sabe esta a quién se atreve! ¡Pondréme ahora pensando! ¡Démela luego! ¡A que sí! ¡Dile que eres San Martín! ¡No soy sino su caballo! ¡Que no queréis condoleros de mi pena y desnudez! ¡Antes iréis esta vez donde un gran día empiezo a haceros! ¡Ea asigla que aguardáis! ¡Ay, qué ching! ¡A mí? ¿Cómo? ¿O para qué? ¡Ea, pues! ¡Llegar! ¡Que a fe que os he de dar si llegáis! ¡Date a prisión! ¡Terramora! ¿A prisión? Pues soy yo esclava. Asigna bien, hazte a escabar. ¿Así amparáis a quien llora? Pues tras haberme robado, ¿queréis ponerme en prisión? Allá diréis el sermón del tema que os ha achiflado. ¿No fuera mejor prender al ladrón que me robó? ¿No veis el tema en que dio esta mísera mujer? He a encerrarla. ¡Ay de mí, robarme y aprisionarme! Mañana podréis hablarme que tengo trabajo aquí. Sí, pisano, enhorabuena. Y al buen administrador agradecedle el favor de lo que a Vendrán ordena. Y dejadle sin prisión mientras la furia le deja. Sí haré, pero si se queja, jaula de haber. Y he razón. ¡Sí, sí, sí, sí! Después que vi la mujer que ahora encierran aquí, o todo el seso perdí, o no tengo que perder. Jesús, qué gran perfección. Bien dicen que es accidente lo que pasa fácilmente por la vista al corazón. ¿Era mujer lo que vi? ¿O era algún ángel del cielo? Es verdad que ha pocos días que nuestro amor comenzó, pero el alma ya te vio por sombras y profecías. Muchos años que se ven se hablan dos sin voluntad, y en un día de amistad se suelen dos querer bien. Si en dos días de deseo mil años y más se ven, mil años te quiero bien, mil años a que te veo. Lo que no hace una vista muy tarde, el tiempo lo hace. Muy poco me satisface que te me haga sofista. Alza esas manos hermosas a los brazos de tu esposo, que ya el cielo que es piadoso te ha quitado las esposas. Vuelve mi regalo y viene a confirmarme en tu gracia. Mal conoces mi desgracia, como nuevo en mi desdén. ¿Darte mis manos? No niegues lo que a tu piedad argulla. ¡Aparta! ¿Yo tuya? ¿Voy a jugar por qué juegue? ¡Busca las manos de Fedra! ¡Las tuyas solas adoro! ¿No ves, ingrata, que lloro? No lo veo. ¡Que soy piedra! Me mataré. ¿Qué me importa? ¿Eso dices? ¡Eso haces! Si de eso te satisfaces, me cortaré el cuello. ¡Torta! Para que muera la lengua en que se formó tal sí. Yo sí, mi bien contra ti. Mira que hablas en tu mengua. ¡No me importa! ¡Si es por ti! ¡No te creo! ¡Te lo juro! ¡No jures! ¡Traidor, me juro! En tu busca vengo. ¿A mí? ¿Sois vos el embajador de mi tío el preste Juan? ¿Cómo os va, amigo Beltrán? ¡Pardiez, hermano peor! ¿No sabéis cómo logré licencia para sacar a Elvira de este lugar? ¡Dejad que gracias os dé! ¡Dios sabe si yo me he holgado! Quiero en mi casa curarla. Decís que pensáis llevarla. En este remedio he dado. Al director le he explicado que Elvira mi prima es. Y que sería un traspiés no tenerla a mi cuidado. Con decir que es mi parienta no está bien dejarla así. Gente y coche traigo aquí. Al Bricias, que voy contenta. Sacadme, sacadme luego. Que no quiero estar a ver una fiesta que han de hacer. Que es fiesta con mucho fuego. ¿Conmigo vienes, Elvira? ¿Y cómo? Si de yo gusto. Sois galán. Vestís al justo. Y pierdo con vos la ira. Digo que estaba enojada. Mas pues buen talle tenéis. Vos me desenojaréis. Así es, la mujer Ailán. Adiós, amigo Beltrán. ¿Qué me importa sacar esta antes que empiece la fiesta? Quedad con Dios, ganapán. Decidle a la desposada que no se me da un cuatriz. La falta de un ser afín no es muy mala una empanada. ¿Ella no es fedra? Pues basta. Que algún hijastro tendréis. A vos os arrepentiréis, señora doña Canasta. Andad ya como losos que te han cogido por hambre. Calla ya, algo si hambre, que os escapáis de medroso. Y dadle ya mis besamanos a vuestra doña Coneja. Y los con él, manisa oveja, a que os trasquilen sus manos. Pero decidnos, Floriano, ¿quién es Elvira Estalón? Eso a mí solo me toca si me quiere dar la mano. Que yo soy criado suyo y de su padre él lo fui. Pues, ¿cómo ha venido aquí? De decir la verdad huyo. Yo, señores, la saqué de casa de un padre honrado. Y temiendo ser buscado por su padre, la dejé. Las joyas que le tomé tres mil ducados valdrán. Que todas juntas están y sin falta os las daré. Hallaronme dando voces y por loca me trajeron. ¿Dónde estos amores fueron tan grandes como conoces? Dame, Erífila, perdón, que ese es tu nombre y no Elvira. Este suceso que admira y me pone en confusión. ¿Nos casarán, según eso? Eso no, que te ha querido Valerio. Por quien yo he sido libre de peor suceso. Él se casará contigo. Esforzar la voluntad por un gesto de amistad, casarla triste conmigo. Dame esa mano, que todo ha sido un gesto. Recíreme por marido y por tu esclavo. La mano y el alma y todo, dueño de mi libertad. En tan gran solemnidad justo es que se cumpla a todos. Valerio, pues ya sabéis quién es Fedras y qué ha sido el casamiento fingido. Justo que vos lo acabéis. ¿Queréis con ella casaros? A tener Fedras sentido fueras príncipe servido. Y yo dichoso en amaros. En eso no hay que culparme, que aunque por ti que perdí, solo ser loca fingí para con Beltrán casado. Si gustas, yo soy dichoso. ¿Recobraste ya el sentido? Digo que soy tu marido. Y yo, Valerio, tu esposa. Alguien quiero que me falte. Sé por eso loca mía, mía soy. ¿Cómo podría de otro loco ser amante? Huélgome que vos seáis tan principal, caballero. Y de lo mucho que os quiero, yo sé tan bien que os holgáis. ¿Pues piensan que yo soy loca, señores casamenteros? ¿Que aún falta más? Falta haceros una confesión mi boca. Dígala. El haber fingido este loco frenesí, por ver si pudiera así gozar del bien que he perdido. Pues las mercedes sean buenas y tornenme a lo que fui. Y aún si me quieres a mí, podrás remediar tus penas, que me has parecido bien. Y así por mujer te pido. Y yo a ti por mi marido, que me contentas también. Pues de estos tres casamientos ser el padrino yo quiero.